Pedro Sánchez sigue vendiendo España trozo a trozo sin que le sude las manos. Esta vez va a conceder un total de 15 millones de euros y medio a aquellos ayuntamientos donde Bildu, ese partido de asesinos, gobierna. Dinero que gastarán en impulsar el euskera. Todo esto a cambio de que Bildu apoye los presupuestos generales del Estado. Yo creo que en mi vida veré a un presidente con tan pocos escrúpulos como Pedro Sánchez.